¿Cómo están todas y todos? Yo estoy de vacaciones, tengo unos días de vacaciones. Estoy en el Mar Báltico, un lugar a dos horas y media de Berlín llamado Mark Grafenheide, al cual Thomas y yo acudimos desde que nos conocemos. Él desde hace más de 20 años. Y la historia es muy linda porque es un hotel de amigos nuestros que tienen dos hoteles. La familia se encarga, hemos visto crecer a los niños aquí. Hemos pasado Navidades, Años Nuevos, Pascuas, Cumpleaños. Mi madre estuvo aquí, mis sobrinos Sam y Dani estuvieron aquí. Y también tuvimos el gran suceso de que aquí nos comprometimos en 2010. Hemos visto crecer a los niños, nos han visto ver en distintas etapas y es un lugar en el que se llega en dos horas 15, dos horas y media en coche. Y aquí podemos traer a las perras, aquí podemos cocinar, aquí podemos salir. Ya conocemos a todo el team del hotel, nos consienten mucho. Yo hoy me encuentro lamentablemente no muy bien de un pie. Y por eso se me ocurrió hacer este video, porque pues no me puedo mover, no puedo salir a la playa. Tenía muchas ilusiones de ir a caminar a la playa y hacer así como mi mi meditación en la arena, en el mar. Meditar, limpiar, dejar algunas cositas antes de que se acabe este año y antes de que, como ustedes saben, me vaya yo al, ¿cómo se llama? A la clínica en la que voy a estar cinco meses. Pero por algo salen las cosas. Y además es muy interesante siempre como el cuerpo, ya que tiene oportunidad de relajarse, plum, salen cosas. Y eso es algo que en mi caso siempre me va dando lecciones. Por eso es que quiero compartirles algo. Mucha gente aún se cuestiona, digo, y no es que yo tenga que darle, ¿cómo se llama? Rendirle cuentas a la gente, ¿no? Pero como todas y todos lo saben, a mí me gusta mucho compartir lo que es mi vida, no porque sea una persona importante ni una persona pública, sino porque he vivido cosas, porque he pasado cosas y porque he tenido muchas lecciones de aprendizaje en la vida que me han dado la oportunidad de crecer, de salir adelante y de compartir con otras y otros, dado que además me fueron diagnosticadas algunas enfermedades que mucha gente padece y mucha gente conoce. Entonces eso a mí me ha permitido acercarme a la gente y dejar un poquito un mensaje. Antes lo dudaba. Entonces yo empecé haciendo videos pensando, me voy a escuchar y voy a ver qué digo y a ver cómo me sale a mí y lo voy a subir y a ver quién le interesa. Hoy, años después, digo, voy a subir conscientemente temas de los cuales sé que puedo hablar, los cuales tengo muy bien dominados, de los cuales puedo dejar algo, porque además ya sé que aporto muchas cosas. Entonces sé que estos videos no son para todos, para mucha gente pueden ser incluso muy largos, para otros, información que dicen siempre, ¿por qué comparte esas cosas? ¿Por qué habla de esas cosas? Pues finalmente, y por eso está este video también, es como, pues porque puedo, porque quiero y porque sé que a mucha gente, que igual a ti no, a mucha gente sí le interesa y a mucha gente sí le ayuda y a mucha gente le deja un poquito de esperanza y un poquito de motivación. Y también unos detalles o tips o como algunas cositas donde ellos dicen, ah, ok, por aquí puedo moverle, por aquí puedo hacerle. Entonces, bueno, voy a contarles que el día de hoy estoy con un pie sobre el sofá. Les voy a enseñar. Ojo, no se ve bonito, no se ve padre. Cierren los ojos 30 segundos. Yo les digo cuando abran los ojos, a partir de ahora. Si no les gusta ver cosas feas del cuerpo o enfermedades o heridas, cierren los ojos ahora. Entonces, les voy a enseñar. Tengo, lamentablemente, creo que sí pueden ver, ¿verdad? Un pie sumamente inflamado. Está ahí una parte infectada. Ya pueden abrir los ojos. Mi cuerpo, les voy a contar, lleva muchos, muchos años, seis años. Bueno, desde febrero del 2016, limpio de drogas. De noviembre de 2014 a febrero del 2016, consumí drogas. Me inyecté incluso drogas. O sea, cual típico película de terror o película de gente de la calle, yo me inyecté drogas en las venas. Y como mucha gente ya empieza como en una parte para que nadie te vea, pues yo me llegué a inyectar los pies. Y es lo peor que puedes hacer. Y llevo desde febrero del 2016 limpio de mi cuerpo, limpio de drogas. Pero el cuerpo sufre muchas cosas. El cuerpo padece y el cuerpo tiene una memoria impresionante. La gente que hace ejercicio sabe que los músculos, por ejemplo, tienen una memoria impresionante. Entonces vuelves a hacer ejercicio y pum. En este caso, y yo por eso les cuento mucho por qué me voy a la clínica, pues me voy porque mi cuerpo tiene algo atorado. Yo conscientemente estoy muy bien. Mentalmente estoy muy bien. Emocionalmente estoy muy bien. Pero físicamente hay algo que a mi cuerpo en algún momento como se le bota la canica y justo en los momentos en los que puedo descansar, en los que puedo hacer algo lindo, en los que puedo divertirme, etcétera, etcétera. Cuando me puedo relajar, ahí es cuando el cuerpo dice de aquí soy y me enfermo, me da COVID, me da alguna bronconeumonía, me dan cosas fuertes. O sea, es como si trajeron una banderita de quiero enfermarme de algo y ya me cansé porque no es justo, porque no es lo que debería de ser y porque además me he esmerado tantos años en trabajar en mí para poder estar siempre bien y para poder crear y ser activo y tener proyectos y ganar dinero y volver a estar disfrutando de la vida. Entonces voy a una clínica especial que es única en su área en Alemania, está cerca de Colonia, son cinco horas, seis horas de Berlín de donde voy. Y es una clínica que tiene cuatro áreas. Yo voy a hacer una terapia combinada, se llama. Yo voy a estar en un área que es para gente que tiene traumas inconscientes, o sea, los traumas son siempre algo inconsciente en tu cuerpo, que son psicosomáticos. Muchos derivados por abuso sexual, por trauma, por algún momento de violencia que viviste. ¿Te acuerdas o no? Porque además esto es lo interesante. Hay muchas cosas que además el ser humano aprende a bloquear. Hoy no me voy a meter a platicarles lo que yo opino. Yo nada más creo que bloquear o por lo menos decir pasó esto, no hables nunca de ello, no digas ya estás bien, estás bien, no llores, no sientas. Pasa mucho que los papás o mamás y ven a alguien o gente que ve a alguien que vivió algo fuerte o que se quemó o que se golpeó, o sea, incluso con cositas muy chiquitas. Y es que quiero que entiendan algo muy chistoso, muy fuerte, chistoso para mí yo, pero, o sea, desesperante también. Y es que pueden ser cositas de verdad tan estúpidas, de verdad tan estúpidas, como que alguien se quemó un dedo un día o de niño lo mordió un perro o vio como sus papás se peleaban mucho o sus hermanos les gritaban algo, le hacían bullying de niño que pues es normal, ¿no? Y se queda y se va a un punto inconsciente del cuerpo, de subconsciente, perdón, y de pronto empiezas a estar en una edad, o sea, pasan los años, pueden pasar muchos, no cinco, pueden pasar 20 años, 30 años y tómala de pronto, este, algo pasa. Algo pasa que te pueden empezar a dar como ataques de ansiedad, te pueden dar como momentos en los que te sientes nervioso, te da, te duele el cuerpo, te acuerdas, o sea, te da miedo, tienes dolor, entonces de pronto se puede presentar algo así. Y en mi caso sucede mucho, me sucede, repito, ahora, o sea, desde que ya soy alguien que trabaja todo el tiempo, me sucede cuando me relajo. Entonces no es nada justo porque pues todo el tiempo estoy en chinga, mucho esfuerzo, estoy trabajando mucho, entonces cuando tengo la oportunidad de descansar y divertirme, pum, me pasa algo así como lo de hoy. Entonces tenía muchas ganas de contarles esto porque mucha gente a veces se imagina que yo la vivo todavía en el sufrimiento, no sé, la verdad es que no me importa lo que la gente piensa cuando ve mis redes. Entonces, como lo decía al principio, a mí me interesaba muchísimo que la gente me entendiera, que la gente me quisiera, que la gente me apoyara, que la gente me tuviera empatía. En un momento podría decir incluso hoy que la que me importaba que la gente me tuviera lástima o algo así porque pues yo en un momento de victimismo y la gente víctima, pues la verdad es que lo que más quieres es que te hagan caso, que te digan, ay pobrecito, qué te pasó, ay tú pobrecito, de veras, ay, pero pues la gente que causa lástima, la gente a la que uno pobretea, no es gente con la que uno quiere convivir, no es gente con la que uno quiere estar, nos interesa en el momento, una, porque somos seres morbosos, dos, porque si podemos como que ayudamos un ratito en ese momento, pero no es gente a la que estemos ya frecuentando, a la que invitemos después a cumpleaños, a la que queramos ver para la boda o para mucho tiempo. Y me pasó así. Entonces la verdad es que sí, mi círculo social se redujo muchísimo, muchísimo, ya de casi no tener amigos gays, por ejemplo, de salir, muchos, muchos amigos o personas que conozco que antes me invitaban a todas las reuniones porque sabían que yo era el, ya saben, el alma de la fiesta, pues dejaron de invitarme porque claro, durante un tiempo yo lo que hacía era estar platicando con quien yo pudiera de lo que me pasó. Entonces yo quería como escucharon, ay pobrecito, así o de veras. Y entiendo perfecto, esa gente empieza a dar mucha hueva, o sea, como que uno dice también, ay no, ya mejor ni lo metan porque qué hueva se la pasa hablando de eso. Hoy me la paso hablando de esto, pero desde el punto del chingón, desde el punto de que le quiero platicar a la gente porque sé que hay mucha gente atorada ahí y porque ya estuve ahí y ya salí de ahí. Me gusta y me interesa mucho que la gente también aprenda un poquito y que aprenda y que se espejee. Hoy yo creo mucho en esto del espejo, el decir en la madre. O sea, la verdad es que sí, que me la paso haciendo esto y todo el tiempo me pregunto y digo es que no tengo amigos, es que la gente que tengo a mi alrededor es muy mala y es cero empática, no tienen, no tienen corazón, no me hablan, o sea, la gente no se da. Entonces uno empieza como a odiar a la gente y uno empieza a odiar al mundo y uno empieza a odiar a muchas cosas y empieza a odiarse a sí mismo. Entonces la verdad es que no aplica, no aplica ya en mi mundo, no aplica en mi corazón, no aplica en mi cuerpo, en mi cabeza. Entonces yo me voy porque dije, ¿saben qué? Ya me cansé de enfermarme, ya me cansé de que me duela el cuerpo, me hice mucho daño, muchos años, desde que yo fui adolescente, la verdad es que también desarrollé yo un trastorno alimenticio. Entonces hoy por hoy ya sé mucho por qué yo me doy, porque lo sigo haciendo, me doy muchísimos dulces, muchas golosinas, muchas cosas grasosas, mucho junk food, mucho fast food. Y por qué como que creía y quería que eso me consintiera. ¿No? O sea, ver para mí estar encerrado porque estaba solo, ¿no? O sea, no fui un chavito que tuviera mucho entorno ni de amiguitos, ni de hermanos, ni de nada. Entonces, pues me la pasaba viendo películas o leyendo. Leía muchísimo chavito, pero me la pasaba comiendo. Y entonces creo que no nos dimos cuenta. Yo sobre todo no tuve la conciencia después, cuando ya llegas a la edad en la que puedes concientizar y hacer ejercicio y cuidarte y ver por tu imagen física. La verdad es que fue lo que menos me interesó y después me di cuenta y dije, wow, pues claro, es que, o sea, hoy lo sé y digo, claro, es que tú te consentías a través de la comida. Y después pasó a que ya cuando me di cuenta y dije, claro, soy un gordo, soy un feo, o no sé qué tanto, me decía yo, pues dejaba de comer o vomitaba. Y entonces me empecé a destruir el organismo, incluso tanto hasta afectarme el páncreas, hasta que yo ya no pudiera comer bien, hasta que todo me hiciera daño, hasta que me diera asco las cosas, hasta que tuviera también un reflujo enorme y espantoso. En fin, se dan cuenta de que uno como ser humano se puede causar mucho daño, mucho daño. Y puede ser que uno diga, ay, te lo causé hace añísimos, no importa. Y me da mucho gusto porque la mayoría de la gente logra pasar por eso, cambia las diferentes etapas de su vida y nunca pasa nada, nunca se acuerda, incluso hasta bloqueó muy bien. Yo conozco a mucha gente que ni se acuerda de muchos momentos fuertes de los que yo sí me acuerdo. Y entonces van a decir, ay, claro que no estoy inventando. Claro, no todos pueden acordarse de lo mismo porque cada uno guarda de diferente manera las memorias. Entonces, en el caso de gente como yo, pues yo creo que sobre todo inconscientemente mi cuerpo almacenó mucha información que no debió almacenar. Entonces, hay unas cosas que ya no puedo avanzar yo solo. Yo voy a mi terapia una vez a la semana y también tengo a mi psiquiatra y cuido mucho, me cuido mucho, estoy en muchas cosas. Pero he tenido como dos o tres momentitos en los que mi cuerpo empieza a sentirse incómodo, como si me diera una intranquilidad y una tristeza a la vez. Entonces, mi cuerpo se empieza a sentir como con miedo, con dolor. Y entonces, ahí es donde me he dado cuenta que mi cuerpo todavía tiene algo atorado que lo hace sufrir. Y entonces, yo llevo muchos años hablando con mi cuerpo, pidiéndole perdón, dándole amor, regalándole amor, diciéndole que es perfecto y que es suficiente. Y yo ya tenía mucho tiempo que no me salían abscesos, que no sé si sabían o recordaban que a mí, pues me han salido muchas cosas a través del dolor y entonces mi cuerpo está lleno de cicatrices y está lleno de cortes. Me han cortado muchas partes de mi cuerpo ya muchas veces. Suena fuertísimo, yo lo sé y lo ha sido, porque además cada momento es como el que estoy viviendo ahorita. Es lleno de dolor, es lleno de dolor físico. Pero, lleguemos al punto positivo, como siempre ya para el final. La verdad es que soy alguien que ha aprendido a darle la vuelta a las cosas. Hoy sí sé que soy un guerrero, un luchador, un héroe para mí mismo, un buen amigo para mí mismo, que tengo un gran niño interior, un niño que ama la vida, que ama descubrir cosas nuevas, que ama perdonar, que ama sanar, que ama amar, que ama soñar, que ama jugar, que ama ser alguien extrovertido y alguien que ilumina. Porque además cada vez me queda claro, y no creo que hable del ego, sino de la parte de la conciencia y del aprendizaje. La verdad es que soy alguien que se ha dado cuenta qué bien le hago a la gente cuando estoy alrededor de ella, qué bien se la pasa a la gente conmigo, qué bien y qué divertido, qué creativo, qué ocurrente, siempre estoy pensando qué te puedo dar, qué te puedo ayudar, cómo te puedo hacer sentir bien. Y eso es algo muy lindo. Entonces, decidí trabajar en mí. Llevaba tres años esperando esta clínica. He tratado los últimos años de ir avanzando, de ir cerrando círculos. He descubierto mucho lo que es el perdón a mí mismo. Como lo contaba hace un momento, el platicar con mi cuerpo, con cada parte, sobre todo con el alma. Cuando yo, yo, los, la ansiedad, lo que mucha gente conoce como ansiedad, yo la pasé muy poco, por suerte, pocas ocasiones de tener esos ataques de ansiedad. Creo que soy alguien que aprende rápido. Entonces, me di cuenta de que aprendí a contarle a mi cuerpo cosas y aprendí a descubrir que puede uno salir rápido de esos momentos y decir, ah, todo perfecto, ahí voy, Diego, Diego, ven para acá, ¿no? Entonces, pues ahí sí estoy, gente. La verdad es que estoy muy ilusionado. No tengo ya miedos. Entonces, la clínica será una clínica en la que estaré cinco meses hospitalizado. Pero también me da mucha risa que la gente cree que es una clínica como de desintoxicación. Como en México hay una que se llama oceánica. Y entonces te meten ahí, no sales y te tienen como controlado de todo. Y la verdad es que no es así. Es una clínica muy grande. Es una clínica, sí, en la que una parte haré todo lo que tiene que ver con el trauma. Me tienen que retraumatizar para poderme ayudar. Entonces, tengo que dejarme caer al 100 en un, pues así, plum. Y yo sé que me cacharán. Yo sé, confío mucho. Tengo mucha fe en la gente, en los profesionales. Soy alguien que ha aprendido a dejarse caer en los médicos, en los psicólogos, en los psiquiatras y sobre todo en mí. Entonces, otra parte, pues es la parte en la que trabajaré mucho en mis hábitos, en mis, pues en mis rutinas, en las cosas que he descubierto hoy por hoy. Porque, por alguna u otra razón, tengo ciertos hábitos que para mí no son los más sanos. Porque no me gusta decir bueno o malo, sino que para mí no han sido los más sanos. Entonces, pues quiero cambiar ellos también, aprender a alimentarme diferente. Quizás aprender que sí puedo volver a hacer ejercicio, porque hace mucho no me atrevo, por los dolores. Entonces, ya dije, ¿saben qué? Ya, ya me cansé de acordarme que padezco ciertas cosas. Porque sí, eso también va y esto se lo dejo a mucha gente. Puede ser que haya un diagnóstico y puede ser que te digan, padeces depresión crónica. En mi caso, padeces dolor crónico. Para mucha gente no lo cree, pero es un diagnóstico y es un padecimiento. Es muy difícil de llegar a ese diagnóstico. Ahí tiene que haber muchas, muchas intervenciones y, pues, padeces otras cosas, ¿no? Entonces, yo al principio me quedé aferrado y dije, no, pues entonces no me puedo mover porque tengo mucho dolor crónico. Y no, después dije, a ver, tranquilo, ni la depresión, ni el dolor, ni nada me van a detener. Yo voy a salir y yo, aunque tenga dolor, voy a divertirme, voy a entretenerme, voy a cambiar, voy a hacer algo en esta vida. Incluso voy a aportar algo a la sociedad. Entonces, todo me ha salido muy bien. En ese sentido, me di cuenta que es cierto. O sea, que un diagnóstico no nos puede detener. Es como la gente a la cual yo respeto mucho, admiro mucho la gente, los pacientes que tienen cáncer. Obvio, no me estoy comparando, pero hay mucha gente a la que le dicen, tienes cáncer. Entonces, hay mucha gente que decide sufrir, tener miedo, detener su vida, detenerse, como enfrascarse en no lo voy a lograr. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer, no. Entonces, se nos olvida vivir, se nos olvida disfrutar, gente. Por eso es como ese pequeño, esa pequeña comparación. Y en cambio, hay otra gente que dice, a ver, a chingar a su madre, diríamos los mexicanos. A chingar a su madre el cáncer, a chingar a su madre, yo digo siempre la depresión, a chingar a su madre el dolor, a chingar a su madre los pensamientos suicidas, a chingar a su madre la negatividad. Y aquí estoy yo, un güey lleno de amor, lleno de luz, que ama compartir con la gente, que ama sonreír, que ama reír, que ama también llorar. Y eso de verdad, a veces digo, puta madre, ¿por qué los prendo tanto? ¿Por qué prendo tanto a la gente cuando lloro? O sea, si supieran que es lo más bonito y lo más sano llorar, y lo único que hago es tener unos pantalonsotes para poderlo compartir con la gente. Eso es algo que ustedes no entienden. A ver, si ya tiene una cámara enfrente y está llorando, es porque nos lo puede compartir, porque está bien. Si estuviera muy mal, no dejaría grabarme, gente. Entonces, también fíjense muy bien lo que ven. No vean nada más así, plum, un video, redes. No crean siempre nada más lo que ven a primera instancia. Siempre crean y analicen. Y si ya me están viendo y si me acompañan en mis redes, pues acompáñenme y acuérdense lo que he platicado, lo que les he contado. Tengo todo un camino por detrás y vienen muchas otras cosas. Entonces, bueno, ya voy a tratar de mover mi pie un poquito, porque ya se me está otra vez poniendo duro y me está doliendo mucho, 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 mucho. Tenía muchas ganas de platicarles esto, así que les agradezco mucho aguantar el tiempo. Yo trataba de hacer videos un poco más cortos. El día de hoy sí se extendió esto. Una disculpa. Gracias a quienes logran ver esto. Creo que soy alguien entretenido de todas formas. Y bueno, pasé información, pasé detalles. Acuérdate, si tú sientes todo lo que yo platiqué, hay muchos especialistas, hay muchas instituciones, hay lugares a los que puedes acudir. Cuídate, trátate, ayúdate, deja que te ayuden, habla con alguien y habla contigo mismo en el espejo y que también habla mucho con tu cuerpo y con tu mente. Escúchate, escúchate, aprende a amarte y aprende a saber que eres suficiente. Besos, bendiciones, viva la vida, Diego Serratos. Chao.